Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Es jueves 2 de marzo y un saludo cordial a quienes nos ven en Estados Unidos a través de México Canal. Comenzamos. Restauración ambiental del predio de dos hectáreas que recuperó el gobierno del estado en Bosque de los Colomos inicia la CEMADET. Instruye gobernador del estado Aristóteles Sandoval a la Secretaría de Movilidad a revisar programa de foto infracciones para transparentar procesos y eliminar quejas de automovilistas. Parte Tren de Salud a municipios de Jalisco. 52 especialistas ofrecen consultas y entregan medicamento gratuito en apoyo a familias de escasos recursos. Registra el senador Arturo Zamora su candidatura para la Secretaría General de la CNOP a nivel nacional. Advierte que la delincuencia y la impunidad no caben en este organismo priista. Prepara la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, restauración ambiental del predio de dos hectáreas en el Bosque de los Colomos. El predio de dos hectáreas que recuperó el gobierno de Jalisco en la zona 3 del Bosque de los Colomos será intervenido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con un proyecto de restauración ambiental. La titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía, descartó que las obras tengan como fin un parque, ya que dijo que el proyecto primordial es la recuperación de la zona boscosa. La intención es prolongar el concepto de área natural protegida de protección hidrológica, el manejo de una cuenca prioritaria para la zona metropolitana de Guadalajara y procesos de restauración, rehabilitación y recuperación que sean necesarios para recuperar ese concepto de cuenca. En este espacio debe de haber un bosque adentro de la ciudad relacionado con el río, con el concepto de río, con el concepto de agua y además entonces un espacio de espacio público. Señaló que se instalará una mesa de trabajo en conjunto con colectivos, ambientalistas, especialistas, así como autoridades del Ayuntamiento de Zapopan para establecer una ruta de intervención en la zona. Dijo que durante esta época de estiaje realizan acciones para prevenir incendios forestales en la zona. Estamos en época de estiaje, lo que vamos a hacer es recuperar el terreno, estaríamos sacando el escombro, estaríamos generando guardarrayas y todo lo necesario para generar una prevención de incendios. Estaríamos preparando la intervención del arbolado, que eso se requiere, hay una cuenca de un arroyo, también hay que pensar en extender el bosque que ya está de 20 años que se venga para esta zona. Llamó al Tribunal Administrativo del Estado a que reconsidere su actuar por fallos a particulares en el cambio de uso de suelo, a fin de que el TAE no esté por encima del derecho medioambiental de los ciudadanos en general. Lástima que en la defensa se demerite el tema del derecho al medioambiente sano. Hago un llamado a los tribunales administrativos para reconsiderar el criterio de lo medioambiental como un principio irreductible que debe de estar ya decidiendo los procedimientos en la ciudad. Con la recuperación de este predio de 12 hectáreas, el Bosque de los Colomos suma 140 hectáreas de extensión territorial. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y reiteran autoridades de Zapopan que continuarán la liberación de predios invadidos en el Bosque de los Colomos en conjunto con el gobierno del Estado. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, reiteró que no otorgará ninguna licencia de construcción de vivienda en el predio de 12 hectáreas que se ubica sobre avenida Acueducto, que pertenece a la etapa 3 del Bosque de los Colomos y que se recuperó tras un operativo conjunto entre el municipio y el gobierno del Estado. No voy a dar ninguna licencia de construcción, así me arresten tal y como lo dice la suspensión. El día de ayer tuve una llamada, una plática con el secretario general de gobierno y se tomó la determinación de hacer un operativo conjunto por la noche para recuperar este predio de 12 hectáreas. En este momento está siendo resguardado tanto por la Fiscalía General del Estado de Jalisco como por la propia policía de Zapopan. Una notificación del Tribunal Administrativo del Estado ordenaba al municipio que otorgara las licencias para la construcción de 4 mil viviendas en ese predio. Sin embargo, una vez que se aclare la situación jurídica del terreno, el municipio buscará construir un parque. Y la intención de recuperar este predio de 12 hectáreas es que después el gobierno del Estado de Jalisco, tal y como sucedió con el polvorín, nos pueda dar un comodato sobre ese predio y pensar en unirlo con Colomos 3 y construir un gran parque para la ciudad que pudiera darnos alrededor de 50 hectáreas de parque. El alcalde advirtió que se desalojarán otros predios invadidos sobre Avenida Patria. Y quiero decirles algo, no van a ser los únicos predios que vamos a desalojar en conjunto con el gobierno del Estado de Jalisco. Es decir, no solamente sobre acueducto o en los límites que en el Bosque Pedagógico del Agua existen este tipo de invasiones. También se tienen sobre Avenida Patria. Y así como desalojamos el polvorín, vamos a hacer nuevos desalojos también sobre los predios invadidos sobre Avenida Patria. Así es que este atento aviso va para todos estos invasores del área de Colomos, que pertenece al gobierno del Estado, que pertenece a la ciudadanía. Vamos a desalojar estos predios también. La intención es recuperar y preservar las áreas verdes del municipio, construir andadores peatonales y ciclopistas. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Bueno, en otros temas, gestiona el Ayuntamiento de Guadalajara recursos económicos para cumplir con el pago de laudos. El Ayuntamiento Tapatío es insolvente. No tiene dinero para liquidar laudos y sentencias urgentes. Bajo este argumento, los ediles aprobaron por mayoría en sesión de cabildo solicitar al Congreso local se gestionen 273.5 millones de pesos para robustecer la partida de sentencias y resoluciones judiciales, que fue rebasada en al menos cinco tantos a la cantidad originalmente presupuestada. El presidente municipal, Enrique Alfaro, señaló que, independiente a la solicitud de recursos a la legislatura local, la comuna elabora un plan de austeridad. La magnitud del problema de los laudos nos lleva a la necesidad de buscar otro tipo de soluciones. Seguiremos con el trabajo y la ruta de generar el planteamiento de austeridad que será presentado en unos días más. Solamente yo quisiera explicar que ese ejercicio que estamos haciendo con los coordinadores de todos los grupos edilicios, pues evidentemente lo hemos visto, no es sencillo, no es fácil, no hay condiciones ni mucho margen de maniobra. Por lo tanto, yo diría, esa parte no tendría mucho sentido incluirla, hasta en tanto no tengamos concluido el análisis del planteamiento de austeridad que estamos haciendo con todos los partidos representados en el pleno. Ediles de oposición criticaron el texto de la iniciativa que solicita recursos financieros extraordinarios y en el que se pretexta la actuación de anteriores administraciones municipales. Ángeles Arredondo criticó que se recurra al tema de insolvencia cuando Guadalajara dona patrullas, ambulancias, luminarias y vehículos a ayuntamientos del interior del Estado. Porque si bien coincido en que en el tema de los laudos es algo urgente, que nos implica a todos y que todos llevamos una parte de la responsabilidad, cierto es que no justifico que en la exposición de la iniciativa, pues obviamente vaya satanizando nada más a un partido político y que no contemplen la otra parte que le toca a esta administración, que es el hecho de los despilfarros que han tenido y que para eso sí ha habido solvencia. Y aparte, pues como repito, para estar regalando cosas del municipio que le cuesta a los tapatíos para que otros hagan campaña en el interior del Estado. En sesión de Cabildo se aprobó también, por mayoría, la concesión del servicio de sanitarios públicos. La reunión entró en receso para analizar el convenio que modifica el Fideicomiso para la renovación del alumbrado público entre el municipio y una institución bancaria. Las autoridades municipales restringieron el acceso a Palacio debido a la manifestación de decenas de personas por el incremento a los precios de los combustibles. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y entregan apoyos económicos a mujeres jefas de familia en San Pedro Tlaquepaque. Con la finalidad de apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque entregó recursos económicos a 1,172 jefas de familia a través del programa municipal Te Queremos Jefa. El regidor Orlando García Limón informó que el apoyo que se entregó a cada una de las beneficiadas fue de 2,000 pesos, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016. Se les hizo la convocatoria a todas las mujeres jefas de familia del municipio que tuvieran requerimientos que no estuviesen inscritas en otro programa, ya sea estatal o federal. Y nosotros, como gobierno municipal, le estábamos brindando este beneficio, este apoyo que asciende a la cantidad de 2,000 pesos mensuales, 2,000 pesos bimestrales. Anunció que próximamente se abrirán inscripciones para que un nuevo grupo de mujeres se asume a los beneficios del programa. A partir de próximos días se abrirá nuevamente dicha convocatoria para que jefas de familia que cumplan con los requisitos puedan ser sujetas nuevamente de este beneficio. Durante el evento se brindó una plática a las presentes sobre educación financiera en la cual se les sugirió evitar endeudarse y no gastar más de lo que reciben. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Ordena a el ITE y al Patronato de las Fiestas de Octubre y al Gobierno de San Miguel del Alto entregan información pública solicitada por particulares. El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales ordenó a la Fiscalía General de Jalisco. Entrega información que solicitó un ciudadano sobre la muerte de jóvenes en Lagos de Moreno. La dependencia tiene siete días hábiles para entregar las declaraciones. El expediente en versión pública de los asesinatos de los jóvenes, cuya desaparición ocurrió el 7 de julio de 2013. Además, el Patronato de las Fiestas de Octubre deberá entregar información en relación a facturas que expidió a empresas que operaron el Palenque y el Casino en las ediciones de 2014 al 2016. Así como también que de forma detallana informe sobre los resultados obtenidos por la contratación de los servicios de las empresas que se encargaron sobre el manejo de redes sociales para promoción de las ediciones de las fiestas de octubre del 2013, 14, 15 y 16. Se le da un término de diez días hábiles para que entreguen esta información. La presidenta del ITEI, Cinta Cantero Pacheco, señaló que el Ayuntamiento de San Miguel El Alto deberá proporcionar los resultados de los exámenes antidoping que se realizaron a 57 elementos de seguridad de octubre de 2015 a diciembre de 2016. Que entregue los resultados de exámenes de alcoholemia que le realizó este ayuntamiento a sus elementos policíacos. Estos exámenes se les aplicó tanto de antidoping como de alcoholimetría y lo que se está pidiendo es que entreguen el número, perdón, los resultados de que se les realizaron. Además, durante la sesión ordinaria, el Pleno del Instituto determinó multar al titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Villa Purificación, Jaime Rodríguez Villaseñor, por mil cuatrocientos sesenta pesos, por no entregar información a un ciudadano respecto al proyecto Libramiento Norte en la administración del 2004 al 2006. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En tanto, el mismo ITEI afina armonización de ley estatal de transparencia y protección de datos personales. Esto se acordó en reunión con legisladores. Los diputados de la Comisión de Transparencia y los comisionados del Instituto se reunieron para focalizar las acciones rumbo a la armonización de la ley estatal con los estatutos federales. Durante la reunión, la comisionada presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, reiteró la necesidad de darle difusión a la protección de datos personales. Y es que en tres años, apenas se han atendido ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete solicitudes de protección. No conoce que existe este derecho y tampoco conoce que constantemente se viola. No nada más por la iniciativa privada, sino por el sector público. Por eso la importancia y la relevancia, desde mi punto de vista, de que sí exista una ley que potencialice el conocimiento de este derecho. El diputado Pedro Komamoto señaló que la adecuación debería de contar con aspectos digitales que ayuden a proteger en las redes y el internet el uso de los datos personales. Incluso aconsejó la creación de una nube nacional que no dependa de una plataforma en particular. ¿Qué tanto la tecnología o qué tanto estamos legislando para alcanzar a la tecnología y a los avances científicos? Creo que parte esencial de lo que mencionaban al respecto de las nubes, pues es un tema muy delicado y muy interesante. Pero también, por otro lado, ¿qué tanto se va a meter en temas tan específicos, como lo mencionaba el diputado Valencia? ¿Y qué tanto va a ser términos generales? Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias Y también proponen diputados eliminar la figura de la abstención al votar iniciativas y sancionar a legisladores faltistas. Los diputados Fela Pelayo y Alejandro Hermosillo presentaron una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de Jalisco con la que se evitaría el ausentismo de los legisladores y los votos por compromiso. La diputada explicó que se proponen reducciones de sueldos por faltas no justificadas con comprobante oficial y es que la ley actual contempla que pueden faltar alegando agenda previa. Cuando un ciudadano en la calle falta a trabajar, no le dice a su jefe, falto por motivos de causa mayor. Tienes que justificar con documentación oficial el por qué estás faltando. Y los diputados no tenemos esa obligación. Desde el inicio de esta legislatura, los diputados ciudadanos, nosotros hemos presentado iniciativas para dejar de tener ciudadanos de primera y de segunda. Y el hecho de que nosotros no tengamos que justificar como cualquier ciudadano nuestras faltas nos parece que representa el tener ciudadanos de primera y de segunda. Asimismo se pretende eliminar el voto de abstención para que los diputados reflexionen realmente su participación en las sesiones del pleno. A ningún ciudadano pensó en elegir a un diputado para que viniera aquí y cuando tuviera que tomar una decisión decidiera simplemente no pronunciarse ni a favor ni en contra. Y vamos a buscar que esta figura ya no exista más en la ley y que los diputados estemos obligados a analizar las iniciativas, a prepararnos nuestros votos en las iniciativas y a decir si estamos a favor o en contra de las iniciativas. Asumiendo la responsabilidad que implica estar de un lado o de otro, pero sin irnos por salidas fáciles. Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. Mire usted, recientemente la Agencia Heurística Comunicación participó en una campaña que se promovía, que promovía el voto latino en las pasadas elecciones en Estados Unidos. Recibió varios galardones en un premio muy importante del cual nos va a hablar en esta tarde. Iván Llanomé de Heurística Comunicación. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. A ver Iván, platícanos porque en la red latino, que precisamente tiene que ver con campañas, procesos electorales, Heurística Comunicación ganó 6 galardones de esto. Platícanos en qué consistió este reconocimiento. El año pasado estuvimos en los REIT latinos, esa es la versión latinoamericana que premia lo mejor de la comunicación política. Ahí nos pudimos llevar 10 galardones. Este año concursamos por primera vez en los REIT internacionales, que son los que se celebran en Estados Unidos. Es un certamen donde se inscriben más de 2.500 trabajos de todo el mundo. Ganan empresas de todo el planeta. Incluso hubo empresas de Australia y de otros países que estuvieron ganando premios. Y nosotros inscribimos algunos trabajos. Nos nominaron en 20 ocasiones. 16 de estas son para la campaña Diles que Voten, que ustedes saben que fue la campaña que estuvimos impulsando un grupo de consultores para promover el voto latino desde los países de origen. Y bueno, estuvimos ahí hace un par de semanas en la ceremonia y tuvimos la fortuna de traernos 6 galardones como empresa, de las cuales 5 son para Diles que Voten. 5 por Diles. ¿Y la otra? ¿El otro galardón? Es un trabajo que hicimos en un estado en Oaxaca. Pero bueno, es importante porque como mencionas, participan agencias consultoras en materia de comunicación de todo el mundo. Sí, incluso competimos ahí mismo contra campañas de Estados Unidos, contra la propia campaña de Hillary y las propias campañas de Donald Trump. Así es. Y bueno, para que usted se dé cuenta de la calidad del trabajo de Heurística Comunicación, vamos a ver uno de los videos de esta campaña, precisamente Diles que Voten, que se realizó en Estados Unidos y también desde el origen latino, de los países latinos que participaron. Vamos a ver el video y continuamos con Iván Yanomé. Gracias. 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 ¡Gracias absurdas! Provocando miedo, coraje e indignación. Ellos dicen que no podemos hacer nada. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si tú también sientes lo mismo. Y tienes amigos o familiares que viven en los Estados Unidos. Que son elegibles para votar. Tiene que ser registrada y voten. Llámanes por teléfono, haz un enlace, envíe un mensajito, escríbele por WhatsApp. O comparte este video y toda la información en nuestras redes sociales. Vamos a demostrarles la fuerza latina. Visita nuestra página web. Y dono. Para seguir haciendo más videos y difundirlos. Ayúdenos a que crezca este movimiento. Diles que voten. Diles que voten. Pala porque voten. Diles que voten. Bueno, Satan, solo uno de los videos de esta campaña. Diles que voten. ¿Cuántos videos se hicieron para esta campaña? Dígate que hicimos ocho videos producidos. Pero tuvimos la fortuna de que hubo mucha gente que se sumó a la campaña y empezó a mandar sus propios videos. Mira, diles que voten. Recibir estos premios en principio es como un gran incentivo. ¿Por qué? Porque esta campaña decidimos hacerla nosotros, el grupo de consultores, con nuestros propios recursos. Invitamos a todos los amigos consultores que teníamos, productores, realizadores y todo mundo trabajó para esta causa. Y es un privilegio que sea premiada porque finalmente sí sienta un precedente con respecto a la forma en la que se puede participar y hacer algo en una elección que no está en tu país. Hubo gente de más de 15 países que participó. Tuvimos más de 300 celebridades, políticos, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación. Tú mismo nos echaste también la mano para que este movimiento creciera. Que se involucró y que participaron de diferentes maneras. Desde compartiendo los videos, posteando algún mensaje, diciéndole a sus familiares y a sus amigos que votaran o mandando sus propios videos. Tuvimos más de 700 notas en todo el mundo. Hubo notas internacionales bastante interesantes en todo el movimiento. Y más de 10 millones de reproducciones en los videos. Un alcance en redes sociales de más de 100 millones de impactos. 100 millones, el equivalente a 100 millones de personas. Y esto nos hizo poder ser ganadores. Es la página de Diles que Voten. Este es el YouTube de Diles que Voten. Y esto nos hizo ganadores de cinco premios. Dos de ellos que tienen que ver con la plataforma digital que se hizo, que está muy completa. Y con la estrategia digital que se hizo para esta campaña. Dos de ellos que tienen que ver con diseño gráfico. Y uno que tiene que ver con video y producción audiovisual. Este de Llegó el Momento que estamos viendo ahí, precisamente de Poneros en Marcha. Ese a mí en lo personal me gustó mucho, sobre todo por la música, ¿no? Sí. Que fue muy impactante. Fue un video muy echado para adelante. Fue de los últimos que hicimos, que era ya el llamado al voto. Era decirle a la gente, oye, vamos a votar. Y mira, independientemente del resultado de la elección, sí me parece que estamos muy satisfechos porque la campaña sí tuvo cierto impacto. Y hay un dato que me parece que es relevante decirlo. El tema de la participación de la gente en esta elección bajó. Es decir, pasaron en la votación general del 58% de participación al 57%. Pero el voto latino se incrementó. Pasamos del 48% al 59%. Es decir, hubo un 11% más del voto latino, obviamente los que son elegibles para votar, que son alrededor de 27 millones. Hubo más de un 10% extra que no participaba y que en esta ocasión sí participó cuando la tendencia en la propia elección fue a la baja. Y además vale la pena mencionar que si bien incrementó el voto latino también, yo considero que fue un éxito la campaña porque en el voto popular Hillary Clinton ganó con una diferencia de casi 3 millones de votos, que no es cualquier cosa. Hay que ver el sistema electoral, pues ganó Donald Trump por la cuestión de colegio electoral, pero no por el voto popular. Sí, incluso en la cuestión de colegio electoral, hay que mencionarlo, hay por lo menos 5 estados en donde la diferencia por la que pierde Hillary es mucho menor que el incremento que tuvieron los candidatos independientes. Esto es, había dos candidatos independientes que ya habían participado, había más, pero había dos en particular que ya habían participado en la elección anterior de Obama y ellos sacaron N cantidad de votos. En esta elección incrementan algunos de .5 a 2.5. Bueno, ese 2 era lo que necesitaba Hillary para poder ganar en ese estado en particular. Y así 5 estados. Así es. Bueno, vamos a ver este video que comentaba y que a mí en lo personal me gustó mucho. ¿Qué te parece? Iván, adelante Fabián, por favor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahí está este que se lanzó previo al proceso electoral, ¿no? Es correcto. Impactante. A mí en lo personal me gustó y felicidades, Iván. Ahora, ¿cuál es el equivalente de estos galardonos que recibieron? Yo te preguntaba cuando estabas viendo el video ¿a qué equivale? ¿Como a un Grammy o a un Oscar? Bueno, en materia de comunicación política. Hay quien dice que los rees latinos son, incluso así los mencionan en los propios medios, como los Oscars de la comunicación política. Esto es algo similar. Hay, desde nuestra perspectiva, dos o tres premios únicamente, los más importantes en la Unión Americana, en Estados Unidos, de comunicación política. Unos son los RIT, los otros son los POLI, que vamos a estar el próximo mes también por allá, a ver si nos traemos algún premio. Y, en términos de Latinoamérica, también hay como dos o tres premios. Entonces, sí son premios muy importantes. Y, además, lo más interesante es que nosotros, como empresa, que nos traemos seis, nos convertimos... Uno, diles que vos tenés la campaña latinoamericana más nominada de la historia de los premios. Y las empresas que participamos somos, hoy por hoy, las empresas que más premios ganamos en esta edición de los latinoamericanos. Solo hubo, incluso, una sola empresa en todos los premios que se llevó siete galardones. Y que lo superó a ustedes. Sí, que nos ganó por uno. Muy bien. ¿Y qué sigue, Iván, para Heurística? Y, sobre todo, no sé si vaya a continuar diles que voten, o sea, en algún otro proceso. Sí, por supuesto. Bueno, Heurística continúa. El primer semestre es muy importante para nosotros. Te preguntaba de Heurística porque van a estar en los otros premios que mencionaste. Vamos a estar en los Poli. Vamos también como diles que voten y como Heurística. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos traernos por lo menos uno. Sería maravilloso porque también es la primera vez que participamos. Pero el tema de diles que voten sí es una campaña que va a seguir. Hay que recordar que también somos asociación civil. Es decir, fundamos esta asociación para poder elaborar esta campaña. Vamos a continuar. Ahorita estamos en planes de poder hacer en el segundo semestre del año un relanzamiento, pero más en torno a la información y a la comunicación y lo que necesitan saber nuestros compañeros migrantes. Los derechos, ¿no? Los derechos. Seguramente enfocados en ese sentido. Los derechos y las responsabilidades y obligaciones e información útil que puedan tener. Y, por supuesto, que vamos a estar en la siguiente elección de Estados Unidos participando, pero además ahora ya con un referente muy claro de lo que significa un presidente como Donald Trump. Muy bien. Pues muchas gracias, Iván. Ya nomé de Heurística Comunicación y felicidades por estos seis galardones. Muchas gracias por el espacio y gracias a todos los que hicieron Diles que Voten. Así es. Muchas gracias. Instruye gobernador de Jalisco a la Secretaría de Movilidad a revisar el programa de foto infracciones los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos. El gobernador del estado, Aristóteles Tandoval, instruyó a la Secretaría de Movilidad revisar el programa de foto infracciones. El objetivo es transparentar procesos y eliminar quejas de automovilistas. El ciudadano será informado de manera anticipada sobre la ubicación de cámaras a instalarse en las vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara, dio a conocer el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El que no se sancionará en la primera falta, solo se aplicará una amonestación. Los nuevos puntos de foto infracciones no tendrán efecto inmediato, sino tendrán 30 días para notificarse de manera preventiva al ciudadano. 30 días antes de la instalación y que empiece en operación, el ciudadano debe saber dónde van a estar estas cámaras de foto infracción porque son públicas, no son secretas. Con el fin de que el programa de foto infracción garantice la reducción de accidentes, ordenó revisar cada uno de los puntos de instalación para que arrojen el mayor número de resultados positivos. He ordenado la revisión de todos los puntos donde se están colocando y donde se instalarán nuevos radares para que atiendan las zonas donde existen mayores accidentes. Las cámaras y radares estarán soportadas por un programa permanente de verificación y calibración de los equipos y contará con una certificación que garantice su correcta operación. El objetivo de estas medidas es lograr generar conciencia de los límites de velocidad y con ello reducir accidentes y pérdidas de vidas humanas. El mandatario llamó a los automovilistas a respetar los límites establecidos por la legislación local y dijo que para dar a conocer la nueva disposición se realizará una campaña. Edor Daristeo Chávez C7 Noticias. También el gobernador descartó que en Jalisco vayan a realizar estas revisiones aleatorias o volantas de seguridad. El gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval reiteró que las columnas de seguridad estarán deteniendo la circulación de vehículos solo bajo denuncia o sospecha inminente que de ninguna forma se trata de retenes de revisión aleatoria. Tenemos grupos de inteligencia revisando por supuesto donde hay señalamientos donde tenemos señalamientos estamos actuando y así se va a trabajar en Jalisco. Ese es el acuerdo que tenemos con el ejército es el acuerdo que tenemos en estas columnas de seguridad. Sobre la polarización de los temas metropolitanos de seguridad dijo que la coordinación entre los estados y los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara es la única forma de abatir los altos índices delictivos que se han disparado en las localidades. Nosotros estamos convencidos que la ruta de coordinación de suma de los esfuerzos de todos los integrantes y responsables de la seguridad tanto en el ámbito federal, estatal y municipal es la clave del éxito. Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Sobre este tema de las volantas y los derechos humanos Cucho Monero nos ofrece su cartón del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Para evitar violaciones a los derechos humanos con el regreso de las volantas yo sugiero que les den a los maleantes una plurinominal o una afilación a algún partido político. ¿Y las chivas? ¡Nah! Nos vemos la próxima semana. Bueno, ahora sí Cucho Monero no habló de sus chivas eso es bueno y sobre las diferencias en redes sociales que protagonizaron el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro y el fiscal general Eduardo Almaguer el gobernador Aristóteles Sandoval pidió a ambos regresar a la cordura y trabajar en beneficio de los ciudadanos anticipó que ya se investiga si existen recursos públicos comprometidos en una supuesta campaña de desprestigio de posicionamiento político entre funcionarios. Del fiscal y del alcalde yo los llamaría la cordura los llamaría que primero está la gente y el interés de la seguridad al de la política y ambiciones personales yo sí he señalado estamos en contra de cualquier situación donde haya recursos públicos he pedido una investigación si los hay habré de actuar hasta las últimas consecuencias con los responsables el responsable esta investigación estoy en espera que me la entreguen y en ese sentido hago un llamado a todos los funcionarios públicos a que nos concentremos en la agenda que le interesa al ciudadano y no a los temas personales En otro tema los policías involucrados en el choque de patrullas ocurrido en la colonia Miramar son atendidos adecuadamente en instalaciones de salud pero están en calidad de detenidos mientras se realiza la investigación del accidente que dejó como saldo cuatro personas fallecidas y seis lesionadas el alcalde de Zapopan Pablo Lemus explicó Siguen los peritajes siguen las indagatorias incluso estamos haciendo nosotros la propia y también la fiscalía del estado de Jalisco está haciendo la propia para poder deslindar responsabilidades en caso de que los policías hayan actuado de una forma Pablo Lemus agregó que el seguro paga los gastos de indemnización a las familias afectadas y que el ayuntamiento aportará una cantidad económica adicional para que los deudos reciban entre 700 mil y 750 mil pesos de apoyo Es la gestión que se tenga que hacer con el seguro generalmente esto tarda digamos entre 20 y 30 días pero para los recursos adicionales lo que mencionaba es decir los 300 o 350 mil pesos adicionales esto lo propondré en la siguiente sesión del pleno del ayuntamiento es decir podríamos tardarnos también alrededor de un mes o mes y medio en dar ese recurso adicional Y recibe la Universidad de Guadalajara con sesión para operar estación de radio indígena Los detalles luego de la pausa Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento en 20 pesos con 30 y el euro a la compra 20 con 72 y a la venta 21 pesos con 26 centavos El gobernador del estado Aristóteles Sandoval está molesto por el retraso vidente en la consolidación del proyecto de Ciudad Creativa Digital explicó que ya ordenó una revisión de este proyecto para determinar con exactitud en qué etapa se encuentra dijo que la primera torre debió estar lista desde el 2016 situación que podría generar problemas ante la auditoría superior de la federación He exigido que a la brevedad de hecho en este momento tengo una reunión con Ciudad Creativa Digital para que me den un avance de qué es lo que está sucediendo cuáles fueron los problemas administrativos pero se debe reconocer que hay retraso en la obra y que seguramente esta obra puede ser observada por la auditoría superior de la federación porque esta obra se debió de haber terminado desde es decir el avance debió de haber existido desde el año pasado así me lo reportaron y a la fecha bueno hay una gran inconformidad por mi parte y también el gobernador Aristóteles Sandoval aclaró que el dinero que prestó el Instituto de Pensiones al Poder Ejecutivo fue para pagar las jubilaciones de los propios beneficiarios de este Instituto de Pensiones argumentó que la prestación se cubrió con una partida federal pero al modificarse las leyes hacendarias el Estado debe asumir el costo de las jubilaciones donde se le pagó a más de 29 mil jubilados nosotros estuvimos en condiciones para pagarle a más de 29 mil jubilados trabajadores de pensiones con recursos que hoy no paga el gobierno federal anteriormente se pagaban estos por parte de recursos o ahorros de fondos del gobierno federal en materia de educación no existen nosotros al final de año para poder cumplir con esta disposición y no quitarle los derechos de un decreto emanado a los trabajadores se pagó de este fondo el cual da una tasa menor con la que nosotros estamos al día pagando todos los rendimientos y que sigue quedando en el fondo de pensiones y la universidad de guadalajara recibió la concesión para operar una estación de radio comunitaria la universidad de guadalajara se convierte en la primera estación de radio que transmitirá en lengua indígena en el país la cual operará en la comunidad de san andrés cuamiata mezquitik el rector de la udg donatiu bravo padilla informó que con la entrega de los títulos de dos concesiones de televisión la de lagos de moreno y zapotrán el grande y una de rayo de fm en la comunidad guirárica la red radio universidad udg ampliará su cobertura a partir del día de hoy esta red sumará nueve estaciones y extenderá su espectro hasta la sierra norte de jalisco y el sur de zacatecas mediante la frecuencia 89.7 que además transmitirá en internet con lo cual se incrementarán las opciones de comunicación entre habitantes de esta región del estado y de estos con la sociedad resaltó que la máxima casa de estudios es incluyente con la diversidad étnica y cultural en los programas televisivos y radiofónicos que ofrece a través del sistema y con ello se cumple con lo establecido en el artículo 86 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión además durante la toma de protesta del defensor de audiencias de la operadora del sistema universitario de radio televisión y cinematografía de la udg el rector tonatiu bravo padilla señaló que esta figura tiene una responsabilidad en los derechos de las audiencias que se aprobaron el año pasado por el instituto federal de telecomunicaciones por su parte el defensor de audiencias gabriel sosa plata señaló que es un reto para los medios universitarios y públicos el respeto al derecho de las audiencias particularmente los medios universitarios y los medios públicos tienen o deberían tener una responsabilidad mucho mayor en cuanto a los equilibrios en las coberturas periodísticas la veracidad de la información el lenguaje incluyente la inclusión la no discriminación entre otros principios éticos ideontológicos en sus barras de programación indicó que los comités editoriales los consejos y la defensoría de las audiencias pueden contribuir en la producción de contenidos con calidad sin renunciar en ningún momento a la libertad de expresión que tienen derecho los que ejercen el periodismo María de Jesús Quesada C7 Noticias en otros temas se declara listo el municipio de Lagos de Moreno para realizar del 18 de marzo al 2 de abril su festival cultural durante esos días se organizará una feria de libro infantil y juvenil habrá una carrera cultural ciclista simposios poéticos encuentro de poetas análisis literarios y exposiciones fotográficas así como debates antropológicos y funciones de lucha libre es algo muy importante la charrería para nuestra ciudad siendo que es la capital del caballo es algo que que nuestra raíz lo trae lo trae de origen el campo de Lagos es cuna de charrería de ganado de leche que es otra parte de la de la muestra de hoste nacional que se va a presentar ahora en el marzo versario es un evento que no se había realizado en Lagos de Moreno por primera vez se va a realizar una muestra lechera a nivel nacional dan el banderazo de salida al tren de la salud estarán 52 municipios para entregar medicamentos gratuitos en beneficio de familias de escasos recursos noticias al momento noticias al momento continuamos el senador jalicidense Arturo Zamora Jiménez se registró este jueves como candidato a la secretaría general de la confederación nacional de organizaciones populares la CNOP previamente Zamora Jiménez renunció a su cargo como secretario de organización del comité ejecutivo nacional del PRI al realizar su registro como candidato único el senador Arturo Zamora indicó que la delincuencia y la impunidad no caben en este organismo PRIsta por lo que pedirán se llegue hasta las últimas consecuencias en casos como el del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte abanderamos nosotros sin duda alguna la causa que tiene que ver con el combate a la corrupción y en la CNOP no cabe ni cabrá ninguna persona que siendo miembro de esta organización y de nuestro partido cometa actos indebidos cometa delitos en el ejercicio de sus funciones y nos pronunciamos claramente en la persecución de cualquier integrante de nuestro partido aunque haya sido gobernador para que si cometió un delito de desvío de recursos esté en la cárcel y eso es lo que demandamos nosotros de las autoridades claramente desde la CNOP para que se pueda poner en la cárcel al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte en otros temas se inicien autoridades operativos en los mercados del mar de Zapopan y Guadalajara para detectar alimentos en mal estado en esta temporada de cuaresma la comisión de protección contra riesgos sanitarios de Jalisco realizará revisiones a productos del mar del primero de marzo al 23 de abril en los mercados del mar de Zapopan y Guadalajara informó el titular de Copris Jalda Goberto García Mejía dijo que el fin es prevenir la incidencia de enfermedades e intoxicaciones por el consumo de alimentos en mal estado ocho verificadores específicos para este programa dos fijos en la parte del mercado del mar de Zapopan que están haciendo revisiones a todos los establecimientos revisando también de dónde viene este producto de mar y también tenemos dos verificadores específicos en la zona de mercado del mar en Guadalajara y uno en la zona de Higuerillas señaló que el año pasado aseguraron 10 kilos de pescado en mal estado además la Copris Jalda realizará revisiones a balnearios y centros recreativos para revisar las condiciones de las instalaciones y el manejo de alimentos María de Jesús Quesada C7 Noticias continúa veda sanitaria por marea roja en Puerto Vallarta piden a la población evitar el consumo de ostiones almejas y callo de hacha provenientes de esta región La Secretaría de Salud Jalisco llamó a la población evitar el consumo de ostiones almejas y callo de hacha debido a que continúa la veda sanitaria por marea roja en Puerto Vallarta informó el titular de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco Dagoberto García Mejía Todo Vallarta tenemos una veda sanitaria que ya se manifestó a COFEPRIS y que estamos trabajando coordinadamente para que tanto la población que acude a Vallarta del estado y otras que vengan de otros estados tengan mucha precaución en ingerir este tipo de productos prácticamente los bivalvos y los moluscos que están consumiendo Vallarta deben ser traídos de otras zonas que no estén con vedas sanitarias estoy hablando del norte del país y del Golfo de México Recordó que en 2016 una persona resultó intoxicada por el consumo de almejas y hace una semana otra más presentó una intoxicación María D. Jesús Quesada C7 Noticias Autoridades estatales afirmaron que ya se resolvió el desabasto de vacunas en el sector salud El gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval confirmó que la próxima semana estará regularizándose la dotación de vacunas a los centros de salud y hospitales de la Secretaría Se debe 938 millones de pesos a la empresa distribuidora recurrió al tribunal eso tuvo un problema más administrativo hoy estamos y debo de reconocer al 85% de abasto en los próximos días ya tuvimos un acuerdo para que ellos puedan surtir y también nosotros hacer un esfuerzo para hacer un pago y poder continuar con el abasto de medicamentos esto en esta semana se está regularizando el pago ya lo autorice entonces vamos a irlo acoplando sobre el conflicto con los trabajadores del sindicato dijo que ya hay avances en la consolidación y cumplimiento de su pliego petitorio pero que los trámites y las negociaciones se tendrán que hacer directamente con el Secretario de Salud Antonio Cruces la próxima semana se estarán desarrollando los 12 ¿cuántos puntos fueron? 23 puntos a los que ya se llegó un acuerdo estoy seguro que el Secretario de Entorno de Cruces tendrá que tener la apertura la inclusión para la brevedad resolver este tipo de situaciones en una Secretaría de por sí compleja Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Este jueves se dio el banderazo de salida al Tren de la Salud La Salud recorre las vías de México este mes los rieles de Jalisco hospedarán al doctor vagón el Tren de la Salud conformado por más de una decena de vagones consultorio laboratorios y farmacia y que con sus 52 especialistas atenderá a cientos de personas de escasos recursos en el interior del estado explicó el Secretario de Salud Antonio Cruces Mada va el vagón y donde el vagón se instala nosotros de manera complementaria aceptamos lo que viene siendo el mamógrafo inclusive en algunos tenemos módulos de cirugía menor como son el tema de quitar lunares algún tipo de cirugraciones verrugas que estamos sin intervención y complementamos los acercamos ahorita en la semana que estamos los centros de vacunación que ellos no lo están para poder hacer un servicio integral en cada uno de estos posicionamientos el tren de la salud doctor vagón culminará su recorrido en jalisco del 13 al 16 de marzo en acatlán de juárez previamente visita la tequila del 8 al 11 e iniciará consultas en magdalena externo el vocero de este último municipio jonathan castro jiménez es un esfuerzo que se está haciendo por parte de los presidentes municipales en esta ocasión se van a beneficiar tres municipios a nivel estatal es un esfuerzo que se está haciendo con el gobierno municipal de magdalena y el grupo ferromex estamos esperando que sea la atención aproximada a 400 personas 400 450 personas por día en magdalena los vamos a tener del 3 al 6 de marzo las consultas en el doctor vagón son gratuitas debido a la participación de la fundación grupo méxico ferromex una empresa farmacéutica y una cadena de salas cinematográficas desde 2014 acumula miles de kilómetros en el país brindando atención clínica gratuita a los habitantes de comunidades marginadas que en ocasiones hacen fila hasta de dos días para una consulta como ocurrió en veracruz y oaxaca narra la dentista violeta del real si en todas las repúblicas hay zonas muy muy marginadas y que realmente necesite este tipo de servicios y darle un seguimiento sería lo ideal el servicio dental es de los más demandados en el tren de la salud que atiende un promedio de 75 personas de las 450 que acudan a diferentes consultas al doctor vagón por jornada Luis Alberto Fuentes C7 Noticias y también el programa médico de barrio llegó a la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan todo un ejército de médicos y enfermeras visitó la colonia San Juan de Ocotán ubicada en Zapopan como parte del programa médico de barrio el secretario de salud de la entidad Antonio Cruz Esmada detalló que entre las principales enfermedades que han detectado al visitar los domicilios de las personas son hipertensión tebetes y desnutrición infantil estamos dando seguimiento y visitas a través de los domicilios para detectar y que estas personas puedan tener una atención médica de calidad el médico de barrio se ha constituido por médicos enfermeras psicólogos trabajadores sociales y voluntariado para el tema de salud pasando de servicio social también para y nutriólogos para poder hacer la atención de esos pacientes de manera integral agregó que el programa médico de barrio inició en colonias de la zona metropolitana de Guadalajara en noviembre de 2014 y adelantó que para abril próximo las brigadas médicas saldrán a los municipios del interior del estado este programa tiene un presupuesto de 14 millones de pesos anuales Carlos Luévanos C7 Noticias y ahora la información deportiva deportes el estadio de béisbol de charros de Jalisco se encuentra listo para recibir a los 16 mil aficionados que acudirán a cada uno de los seis juegos del clásico mundial de béisbol el que será una de las sedes de la primera fase y donde además del local México las novenas de Venezuela Puerto Rico e Italia buscarán su pase a la siguiente ronda del evento las adecuaciones pedidas por la Major League Baseball para realizar estos encuentros están en su etapa final y C7 Deportes tuvo acceso al que fue el estadio Panamericano de Atletismo para observar los cambios en gradería con 4 mil butacas más agregadas a las 12 mil existentes y área de cancha la vocera oficial del clásico mundial de béisbol en Guadalajara Yarimis Méndez contó acerca de algunos de los cambios que los espectadores no podrán observar como gimnasios la adecuación de dos vestidores más y dos nuevos para sumar cuatro y una nueva área de comedores que se tuvieron que realizar para cuidar la integridad de los peloteros que acudirán de grandes ligas Entre otras pues hay muchas exigencias en cuanto al tema deportivo porque se reciben jugadores estrellas en las grandes ligas con seguros altísimos nóminas muy altas y por lo tanto pues grandes ligas protegen mucho a sus jugadores por ejemplo en toda el área que vaya a tocar un jugador con spikes debe tener una superficie antiderrapante que se ha estado colocando en toda el área de clubhouse en las zonas de prensa donde van a llegar los jugadores Los boletos están por agotarse y se espera que antes del viernes 3 de marzo se termine el 10% de los paquetes que existen a la venta en varias localidades concluyó Yarimis Méndez Hace unos meses el gimnasio del Comú de Zapopan ubicado a un lado del espacio destinado al box y en el que enseña el excampeón mundial en peso super gallo y pluma Oscar el Chololo Larios cambió sus instalaciones al gimnasio multiusos del centro acuático en la curva y además agregó como coordinadora a la que fue reconocida con su nombre la gimnasta olímpica Brenda Magaña además de la ubicación y la adición de la coordinadora de lujo se fijó como meta el entrenamiento de atletas de alto rendimiento en este deporte por lo que existen diversos horarios días y niveles para las niñas y jóvenes que acuden al lugar así lo informó la instructora de gimnasia artística del Comú de Zapopan Lizeth Delgado así es hace aproximadamente seis meses nos cambiamos hacia acá es el gimnasio llamado GUM que es el gimnasio de usos múltiples a un costado de la alberca acá hay mucho más cupo tenemos el gimnasio más equipado tenemos a Brenda Magaña que es la coordinadora del área de gimnasia artística ha habido un poco de cambios en el aspecto en conformación de equipos de las edades Lizeth Delgado aseguró que los costos por el entrenamiento en estas instalaciones son mucho más bajos que los existentes en cualquier espacio de la zona metropolitana de Guadalajara para informes e inscripciones acudir al centro acuático del Comú de Zapopan ubicado en Santa Lucía número 1100 a un costado del estadio de béisbol de Charros de Jalisco concluimos en este jueves gracias buenas tardes noticias al momento